Buenos días a todos chicos Un día más En Pokémon X Nudelok Capítulo o episodio 19 ya Vamos a seguir Ayer conseguimos la cuarta medalla Vale De hecho estamos aquí todavía Así que vamos al lío Con lo que tardamos en subir ayer De pronto que bajamos Vale vamos a ver Bajamos por aquí Y ahora hay que ir a por la quinta medalla Alumnaria Y si recuerdo bien Los Pokémon del líder Están el 37 Ahí hay que nos va a ser muy útil Es Es este Stix Hay que dejar a Carlusky en la caja de muertos Ayer murió Como un valiente Hay que meter A este Soul 200 mucho Lo que voy a coger va a ser Estar a Staravia Vale Para aprenderle Una AMO Que va a ser vuelo Y así no tenemos que andar Andar Andando ¿no? Además mejor dicho Andar andando Aquí Vamos con un vuelo Usar Staravia Para Max Star Max Star Y vamos Quiero aprender uno Venga es igual Si no lo veo usar Hasta que ahora mismo Vuelo Vale Usar Vuelo Y vamos a No No había que ir a Alumnaria Se me había olvidado Hay que ir a la central Cago en la leche Otra vez para allá Por nada Otra vez Venga Joder Parejo tonto Max Star Vuelo Bueno ¿Dónde estaba yo? Relieve Metroglifo Estaba aquí ¿verdad? Tempera Vale Vale Pues nada Dejamos a Max Star Y ya está Madre mía ¿Cómo estamos? Oliver Mal a mover Te quedas aquí Max Star Y Madre mía La de compañeros Que hemos perdido Mi mano Tío Dino Canchito Kalowski Os quiero Game Game que es que Fijaos el nivel que tiene ¿Vale? Que es que está A más nivel Que Y pues Que le hemos atrapado ahora Pero bueno Está más nivel Que keyboard Vale a ver Otra cosa que quería decir Era perdido Perdón ¿Vale? Por el episodio de ayer Que se me olvidó poner La parte de abajo De la consola A la hora de editar El vídeo Ya era muy tarde Cuando lo estaba editando Con la cosa de los exámenes Pues Se me pasó Andalación Hola ¿Cuánto tiempo? El profesor Cipres Me ha comentado Que ya dominan La mega evolución Uy La ordena Muy impresionante La verdad Semejante poder Te permitirá conducir Tu destino En la mejor En la mejor De las direcciones De nada sirve Tratar de ocultar La vieja mezquinidad Mezquindad Perdón Bajo un velo de reno A no sé qué Te sugiero que Reflexiones Sobre el mejor Curso a seguir Para crear Un nuevo mundo De hermosura Lo que tú quieras Campeón Lo que tú quieras Vamos Aquí estás No Perdona por haberte asustado No es que estudiamos Pero ¿Dónde? El profesor Cipres Nos pidió Que fuéramos a la central Pero el acceso Que comunica La ruta 13 Con Ciudad Luna Ya está cerrado Por culpa de un misterioso Apagón Tenemos que ir a investigar Atención Pregunta Si la Pokédex Tiene Skalos Central Y Skalos Costa ¿Qué es lo que te falta? Venga Te lo digo Te lo digo Pero porque eres tú Skalos Montaña Y ya que estamos Te voy a mejorar La Pokédex Pues me parece bien Me parece Perfecto Vale Vamos Para allá Ya atrapamos Pokémon aquí ¿Cuánto le falta A Varus Para evolucionar? 1012 Vale Hay que levelear A Varus A muerte O sea Sin tonterías Y pues Primero Al 15 Otro G-Ball Vale Con Lucky Y vamos Con buen incremento Mimamente Y Uy Casi Vale Garra Dragon No nos va a hacer mucho Perfecto Ataque óseo Y este G-Ball Muy 1 Vale 1 Perfect Perfect 240 La verdad Bastante basura Eh ¿Por dónde es esto tío? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy andando Porque si no Pues voy más lento Andando Que con los patines Tócate Los pies Un trapping Prefiero a Garcho Más TG Flygon La verdad Flygon es el El Pokémon Que Siempre Espera Asumir la evolución Siempre Vale Terra Temblor Esto nos va a doler Joder Si nos ha dolido Vale Ataque óseo Le matará Supongo Venganza Vale Porque si Llegase más rápido Que nosotros Con el Terra Temblor Nos podemos despedir De Luki Vale 123 Luki 36 Cuidado con Luki Que no quiero que suba El nivel Bueno Puedo subir a 37 Pero vamos Ya está No quiero que suba más Vamos por aquí No pues no No voy más rápido Con esto Me da todo lasco Esto Vale A ver Me he metido A A este A Al mierdas este A A Me gusta Tío Joder Yo miembro El Team Flare Lo hago Todo con estilo Hasta ganar Contra ti Venga que si Que te calles Y sigas Muestro Un DOOM Vale Mala opción Esta de señor Mimos Mala opción Porque no va a afectar Los ataques De tipo Psíquico O sea que Vale Vamos con Stilix Hostia Stilix no Como uno de fuego Estoy jodido Colmillo Aguantas Stilix Vale Aguanta perfectamente Avalancha Mordisco Vale Perfecto Me quita Bueno Es que ha sido crítico Aquí más retrocede Tío Rastreo Vale Avalancha Y Jundum Fuera Si señor Vale Perfecto Si yo lo mismo Nivel 33 Perfecto Soul 34 Vale No se a que nivel Aprende un nuevo ataque Soul Tío Es que necesito Joder Macho Se me fue la pantalla Wey Siempre me pasa lo mismo Lo siento chicos De verdad Siempre estoy igual Pero Vale a ver Avalancha Acrobata No creo que me ha dado mucho No No a ver Eh Y Golbat Vale Vamos con Avalancha otra vez Rapidez Vale A ver que busco A que nivel Aprende Un ataque Flojes Vale Vale Este gol Va para afuera Perfecto Deberitado Espero que suba ya a nivel Varus Porque si no Se puede cagar en todo Vale Varus Nivel 28 Debería evolucionar Vale A ver A ver Flojes Subiendo de nivel No aprende ninguno Que putada No aprende ninguno Subiendo de nivel Tío Nos aprende Floet Seguro Estoy seguro Vale Solvega Natal Y ahí tenemos Revolución de Varus Si señor Tin 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 Mira lo Fuerza luna 46 Tío Campo de niebla Rayos Solar También aprendía Aromaterapia Tormenta floral Pues la leche Vale Pero vamos a tener que esperar A que nos den brillo mágico Y ahora escapar con estilo Venga Que te pides Chico Luego Hoja mágica Si Si que nos puede servir Vale Contra El Pokémon Que pues De tipo Roca O tal Paso central Vale Y entramos Que ahora son un puñado De combates Y la verdad Esto no me gusta Bastante El juego Porque es Es un coñazo La verdad Pero bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo No quiero Ningún cuestionario Nuestro No quiero ¿A quién llevo primero? ¿A quién llevo yo primero? Vamos a meter a Varus Pa' irle beleando un poco ¿Pero tú quién eres, chavalín? ¿Quién te envías? No te conozco ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Es tú ¿Quién eres? ¿No sabes que aquí solo puede entrar Personal Autorizado? Ok Dago me habían informado Pero vamos Viviendo de vosotros Scraggy Vale Vamos Varus Cometelo ¿Cuánto ataque tiene este Varus? Datos 62 Velocidad 56 Bueno, bueno, bueno Vamos con Garra Dragón Crítico Va, bendita Dios Garra Dragón Vale, es que hay ahí fuera Vale Estoy bastante Jodidete La verdad Bastante, bastante 480 Vale Krogon Silivación No sé Vamos a cambiar Paso de problemas Vamos con Señor Mimos Ha hecho bomba a lodo Vale Sí, Corrayo Vale Vámonos Te lo comes Señor Mimos Te lo comes Te lo comes Sí señor Sí señor Está tope Señor Mimos Y no sé si aquí a la derecha habrá alguien que me cure a los Pokémon Podría, la verdad Podría Pero me da a mí que se va a quedar solo en el podría A ver Tú curas Tú curas Tú curas No cura a nadie Tío Me cago en la leche Tú curas Venga, que te pires Que no quiero comprar nada Tonto Se ha quedado atascado el tonto Madre mía Tabla a trono Para Arceus Vale Hola Vale, pues nada Vamos a ir con Es que como saquen un hundum Me revientan Vamos a ir con Soul Con Soul a muerte Hola Con Pokémon y todo Tú has venido aquí solo No te das cuenta Insensato O nos tomamos a los de Tim Flare Por el pito Es serio No Pues yo creo que va a ser la segunda Fíjate tú Qué cosa tiene la vida Cuando te ríes Madre mía Vamos con Soul Que bastante peces este Soul Hoja mágica Bueno, le quita Le quita lo suyo Os quite No me quita nada O sea Sopla Se ve que tiene placaje Todavía este Soul Madre mía Os quite Vale Y hoja mágica Este Soul Ha sido el que más ha durado De mi equipo de momento O sea Ahí donde la veí Tampoco ha luchado mucho Las cosas como son Pero Lo ha durado bastante La verdad 327 Vale Golbat Buf Torro 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 Con Stylix No creo que me va a ganar A ver A ver abrancha su acrobata si lo aguantas perfecto abrancha y lo evita tío y lo evita acrobata vale no lo evites vale abrancha no lo aguantes no lo aguantes no lo aguanta venga rapidez abrancha y ya está este gol va afuera y vamos a ir a curar chicos vamos a ir a curar esto no os pinta muy bien qué queréis que os diga vale debería levelear fuera de cámara a este a varus y subirle al 30 y pico la verdad porque es que así subiendo todos no me da buena espina ahora deberé ir follado pues hay una cosa aquí bueno era tierra wey hola me dejáis irme hola vale gracias vale vamos curamos y volvemos esa partologo partologo tenía una flauta ah no por aquí no es que pasaste su wey vale aquí y curamos perfecto vale gracias por esperar tal 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 yo no espero volver a verte la verdad vale vamos 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 que no pide nadie ese nos ha ocupado dios da todo el asco mierda la arena vamos 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 joder besados vale vamos venga capi si no voy a bichar contigo bueno a lo mejor sí que me quito lo bailado hoja mágica y este es trap inch fuera sí señor vale 226 bueno pues vamos nos llevamos vale vamos seguimos que asco tío voy a quitarlo puto paquín es que parece que va no soy yo vale vamos vamos venga vale ya está vamos por aquí venga por favor por favor vale por aquí contra este ya hemos luchado contra este que está aquí también y ahora que hay aquí vale vamos por aquí directamente vale es igual eh a donde crees que vas intruso por aquí no pasa ni de broma bueno soy yo que quiere decir con eso de bueno soy yo vamos 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 maillena bueno vamos con soul solo tiene uno así que hoja mágica y que tal bueno 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 ha sido un crítico una baza vale vamos quitar hoja mágica vamos y este y otro debería morir casi 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 tiritiritiritiritique tiritiritiritititititi eğitititirit vámonos maillena por ahí si señor bueno no está mal este soul ¿eh? no se está portando nada mal la verdad la fluta del tin señor ha perdido vale y bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí Hoy ha tocado Evolución y Team Flare Mañana seguramente toque Team Flare Otra vez, vale Y llegaremos a Ciudad Luminalia Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo Like, favoritos Comentáis, si os está gustando Así que suscribiros Y hasta la próxima, adiós